Escuinapa Le canto con la banda Puedo llorar sin esta tierra Que quiero con toda el alma A mi me gusta pasearme de isla del bosque a palmillas De ti acaparan la concha, el palmito y tecualilla También me gustan las fiestas del mes de mayo en las playas Me divierten la tambora, las lupitas y las cabras A mi escuinapa le canto, y le canto con la banda Pues yo nací en esta tierra que quiero con toda el alma ¡Hola, CINARO PAESANO! El tinningüí de escuinapa es manjar de camarones Lo mismo que las barcinas y los tamales barbones Que vivan las pesquerías que le dan vida a mi gente Los avalos y les taca, el maíz y sal si puedes A mi escuinapa le canto, y le canto con la banda Pues yo nací en esta tierra que quiero con toda el alma ¡Y arriba, tía Caparga! Señores, con su permiso, yo le canto aquí a mi tierra A sus hombres y mujeres, gente amiga de adeveras Yo vengo desde escuinapa, yo soy puro escuinapense Soy de sur de Sinaloa, a las órdenes de ustedes A mi escuinapa le canto, y le canto con la banda Pues yo nací en esta tierra que quiero con toda el alma A mi escuinapa le canto, y le canto con la banda